Varias emergencias fueron atendidas por unidades bomberiles de San Gil durante el fin de semana. Dos accidentes de tránsito en vías de la provincia de Guanentá dejaron varias personas lesionadas. La Administración Municipal de San Gil convocó a sesiones extras al Consejo Local. Comunidad de residente en el sector La Floresta de San Gil reprocha la agresión física que sufrió un vigilante a manos de un habitante en este barrio. Inspección de policía y demás autoridades estudian el caso de agresión con el fin de tomar medidas y evitar una posible tragedia. Del 23 al 25 de octubre en San Gil se desarrollará un encuentro de empresarios. Positivo balance dejó la realización de la Cuarta Feria de Economía Solidaria. A análisis y diagnóstico de la productividad en la región, tema central del foro organizado para mañana en la Cámara de Comercio. Con éxito y gran participación de la comunidad se jugó la final del campeonato de fútbol organizado por la Administración Municipal del Valle de San José. En Girón roban una motocicleta en 17 segundos. Minutos después la policía da captura al responsable. En los deportes. El fútbol practicado por niños menores de 7 años es más llamativo de lo esperado. Así se pudo evidenciar en el torneo municipal en donde los chiquillos de Barrios, FC y Real San Gil animaron gratamente la mañana dominical. Y en cultura y entretenimiento les vamos a contar qué municipio de la provincia va a ser la locación de una producción cinematográfica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!